¡Mira! 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 ¡Uy! ¿Vamos a entrar al baño? ¿Los veráis? ¡Oh! ¡Dile a Andrea! ¡Y mis compañeras! ¡Andrea! ¡Antonela! ¡Zapa! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Yos vemos en el canal! ¡Cin! ¡Yos vemos en el canal! ¡Vamos a regresa! ¡Suscríbete! ¡Que nos vemos en el canal! ¡Vamos a regresar! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.